¡Hola Epis! ¿Cómo están? Hoy estamos en el mundo de Sofía y vamos a hablar de tecnología. Hoy vamos a crear una contraseña segura para todas sus redes sociales. Esto es F-TEC Kids. Hay que pensar que tu contraseña es como una caja fuerte, donde guardas cosas súper importantes y no quieres que te las roben. Por eso no compartes tu contraseña con nadie, solo con tus papás. Una contraseña debe tener letras, mayúsculas, letras, minúsculas, números y símbolos. No es bueno usar información personal en tu contraseña. Por ejemplo, no uses tu nombre, dirección, número de teléfono, nombre de tu mascota, tu escuela, artista favorito o aquí por qué le vas. Tu contraseña debe ser diferente en cada una de tus redes sociales, porque si tiene acceso a tu contraseña, va a poder entrar y tendrá tu información o te podrá cambiar la contraseña y no podrás entrar. Vamos a crear una contraseña segura. Vamos a pensar en una frase. Por ejemplo, suscríbete al canal de los Befis 2018. Después vamos a usar todas las primeras letras que están aquí. Recuerda usar mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, suscríbete al canal de los Befis 2018. Ahora vamos a cambiar las letras por símbolos y números. La A la sustituimos por un arroba y la L por un 1 y el 2 y el 0 por un signo de número. Ahora ya creaste una frase de contraseña y eso hará que tu cuenta esté segura. Recuerda que también puedes activar la autenticación en dos pasos. Aquí les dejo el link para que vayan a ver el video de cómo activarla. Recuerda hacer la acusación si no es una computadora pública o prestada para que toda tu información esté segura. Hasta aquí llegó mi cápsula de tecnología. Gracias a la Tech Team que siempre nos apoya para hacer estos videos. Esto fue El Mundo de Sofía. ¡Suscríbete al canal!